Buenas noches a toda la mesa principal, al cuerpo directivo de la institución, directoras de grupo, queridos especialistas, licenciados y magísteres, docentes de nuestra amada institución educativa técnica Pio XII, queridos graduandos, tercera promoción año 2019 de nuestra institución educativa, padres de familia, acudientes, invitados especiales. Quiero iniciar hoy estas palabras solemnes dando un minuto de silencio y en nombre de nuestra primera egresada del año, Linda Oviedo Cáceres, que recientemente cuando recibió su título de bachiller técnico en nuestra primera promoción, al contar casi dos meses falleció. Quiero hoy que hagamos un homenaje póstumo en ella, dando un minuto de silencio por su eterno descanso como biodocista que fue. Se veía en ella su carisma, su entrega, a pesar de su dificultad con un cárcel que la agobiaba durante muchos meses, pero se le vio en ella su mirada de seguir adelante y cuando se le hizo entrega de su diploma, con toda la austasia posible, con toda la alegría, con toda la disposición que recibía su título para ya ser el siguiente nivel de profesional. Hoy veo en estos jóvenes hoy, graduandos, el futuro próspero que Coveñas, que nuestra región necesita. En nombre de la institución educativa técnica Pio 12, queremos en ello felicitarlos, darles la bienvenida al nivel universitario en los programas que se nos presenta técnicos, tecnólogos y profesionales. Y ver en estos jóvenes, vislumbran en los próximos 5 años, los profesionales que este Coveñas, nuestro municipio que requiere que nos contamos con los dedos de las manos los profesionales que tenemos aquí. A estos graduandos que durante 11 años, para muchos, tuvieron toda la disposición, toda la entrega. La tercera promoción que hoy los biodocistas con orgullo y con el corazón que tenemos en nuestras manos y nuestra mente, decidimos entregar al pueblo de Coveñas los bachilleres técnicos, que es la primera institución educativa que tiene ese rol en la información técnica. Por eso estos bachilleres no se queden ahí, que continúen en su nivel profesional y sean alguien en la vida. Y ojalá en los próximos cinco años, sean docentes, sean ingenieros, las diferentes funciones profesionales que nuestro contexto regional requiere. No nos queremos solamente en el título de bachiller técnico que hoy la institución les imparte y les ha dado el conocimiento amplio para que ustedes conozcan el énfasis en que ustedes hoy profesionalmente, digamos, tienen el conocimiento para eso. A los queridos papás, quiero que también crean en sus hijos, crean en estos jóvenes hoy que con el orgullo de ser biodocistas también quieren ser en el mañana los mejores que quiere la zona del municipio de jóvenes. A los docentes que durante toda esta instancia que duraron con todos los tropiezos, con todas las dificultades que la institución viene, hemos liderado eso. Hoy podemos decir que es la primera institución pública con los mejores resultados que podemos caracterizar en el municipio de Covellas. En el departamento de Sucre tenemos cumpliendo la función 56 a nivel del departamento de 300 instituciones. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Esto ha sido de arduo trabajo, porque empezar una institución que viene de la básica primaria y hoy culminamos nosotros los niveles del ciclo técnico para la institución no ha sido fácil. Pero hoy podemos decir con orgullo y con toda la entera del corazón que son los biodocistas preparados para el sector productivo que quiere la zona. A los profesores, que fueron los que tuvieron a estos chicos durante estos 365 días del año y los sin números de año durante los diferentes días que tuvieron en los 11 años que hoy le vamos a hacer reconocimiento a los que en verdad tienen el corazón biodocista desde el grado 0. Y este año quisimos tener un lema y caracterizar el año como el año de la institución. Es nuestra primera graduanda con condiciones de discapacidad y con lujos de detalle. Quiero un fuerte aplauso para ustedes. Este ha sido para la institución el año de la inclusión. Primero, por la primera graduanda que tenemos en condición. Segundo, tenemos en la institución 37 casos de condiciones de diferentes circunstancias. Es la institución hoy que lidera ese proceso de inclusión educativa en los diferentes dificultades que tenemos con estudiantes en nuestra institución. Y que estos jóvenes, en esas condiciones de discapacidad que tienen para muchos motor, para otras también psicosocial, para otras también psicológicas, han demostrado que sí se vuelven. Tenemos otro estudiante en el grado séptimo y octavo, donde han caracterizado a esos muchachos como mejores y hoy han representado a la institución, al municipio, al departamento y ahora el próximo año representarán un grupo de estudiantes en esas condiciones de inclusión que tenemos en la institución a nivel nacional a representar al departamento de Sucre. Entonces, la institución también ha prevalecido sobre también el proceso de inclusión a nivel de todos los rangos en que nosotros encontramos en las instituciones. Nos auguro para el PIO 12 diferentes proyectos en beneficio. Para el próximo año 2020, dentro de un año, tendremos dos títulos los graduandos. Serán el bachiller técnico de nuestra institución propia y tendrán un técnico con el CER. Eso se llama la educación desde la educación media. O sea que el próximo año, los primeros también tendremos los técnicos dobles. Le daremos dos títulos dentro de un año. El técnico de nuestra institución y el técnico del SENA con diferentes énfasis que hoy. Y para el SENA en el próximo año nos ha aprobado para los que entran de noveno para décimo en el 2020 con cinco aspectos más de carácter profesional para la institución. Eso es lo que queremos. Educar al pueblo de Coveñas. Educar al pueblo de Coveñas con calidad y que sirvan para el emprendimiento y sirvan también para el sector productivo de la zona. En nombre de la institución educativa técnica PIO 12, solo merece a este ramillete de jóvenes el éxito. Que Dios me los ilumine. Que Dios me los bendiga. Que mi Dios me los guarde. Y les dé la inteligencia como se la dio al rey Salomón. Inteligencia y sabiduría para que sean los profesionales y sean el futuro que Coveñas y que con orgullo PIO 12 y ustedes en cinco años podrán decir como egresados de la institución. Ustedes me formaron y me educaron para yo ser hoy el profesional que mi casa, que mi papá y que yo decidí. Mis queridos jóvenes y queridos papás, deseo que este año 2019 sea de feliz Navidad, un 2020 próspero, un 2020 de bienaventuranzas para su hogar, para su familia y gracias por creer en PIO 12. Gracias por creer en esta institución que yo sé que será en los próximos años una de las mejores tanto en el departamento de Sucre y daremos renombre en los diferentes procesos académicos y curriculares que vamos a liderar aquí. Para todos, un feliz año 2020. Mi Dios me los guarde a todos. Muchas gracias. Gracias.